Tal, ne tal, tu tal, ne tal, chuga La tierra llora, más que por ella, por sus hijos Por tanta miseria, dolor, injusticia y sangre derramada Escuchá su voz No te quedes allá arriba pensando, soñando Bajá por tu frente, pasá por tu corazón, por tus entrañas Llegá hasta tus pies y párate bien sobre ella Sudá con tu hermano Estrechá sus manos callosas Y no pensés que estás regalando Solo tenés valor de mezclarte Hacete semilla Fermentate con el dolor Termina Emerge Entonces serás parte de la milfa Y podrás levantar tus manos hojas Y mirar de cara al sol Este canto es universal Que trote como coyote hambriento por toda Avialala Desde Tierra del Fuego hasta Alaska Que se funda con los mayas Los nahuas Los lencas Los misquito Los sumo Los sumo Los rama Los cunas Los guaymíes Los quechuas Los guaroníes Los llanomani Los mapuches Los afaches Los comanches Los lakotas Los siroqueses Los inuit Con todos los pueblos de la América Indígena Y con los mestizos Y que vaya más allá Que se eleve como poderoso gavilán Y vuele por las cuatro esquinas de la tierra Que como mágico chonte El de las cuatrocientas y más voces Diga en todos los idiomas Que no importa si se es negro, amarillo, blanco o rojo Que todos venimos del mismo fuego Que no regrese hasta decir Que no se puede hablar de amor Mientras se patea al hermano Que si queremos encontrar a Dios Debemos buscarlo También entre los hombres De las cuatrocientas y más voces Aunque seas de todos el más perdedor Vivas las horas llenas de rencor Sufras, llores, caigas, pierdas al final No te creas perdido Aunque vivas preso de tu propio mal La cabeza te quiera estallar Se pulan tus sueños Cada día más No te creas perdido Porque hagas lo que hagas Los que te aman Nunca te olvidarán Aunque te han perdido Aunque no seas nada Aunque no seas nada Los que te aman Nunca te olvidarán En cada mañana Esos que te aman Esos que te aman Nunca te olvidarán 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 Aunque en estos días Todo te ande mal El jardín de tu alma Se vuelva a secar No tengas a nadie No sientas pasión No te creas perdido Aunque tus recuerdos fueron nada ayer Solo encuentres calma en ratos de placer Hoy por ti el teléfono nunca sonó No te creas perdido Porque hagas lo que hagas Los que te aman nunca te olvidarán Aunque no seas nada Los que te aman nunca te olvidarán En cada mañana Esos que te aman nunca te olvidarán Hagas lo que hagas Los que te aman nunca te olvidarán Aunque te vean perdido Aunque te vean perdido Aunque te vean perdido Que te aman nunca te olvidarán Que te aman nunca te olvidarán Gracias.